Plaza Trafalgar En la zona norte de la plaza nos encontramos con la Galería Nacional y delante de ella podemos encontrar el monumento a George Washington. Iglesia San Martín en los Campos, entrada principal de la Galería Nacional. Jaime II, también delante de la Galería Nacional. La Plaza Trafalgar, vista desde lo alto de las escaleras. Gracias. 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 Escaleras que llevan a la Plaza Trafalgar. Gracias. 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 Representación de la Batalla de Nilo. Dos de los cuatro leones que rodean a la columna de Nelson. Gracias. 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 Representación de la Batalla del Cabo de San Vicente. de la Batalla de Trafalgar, donde murió Nelson. Gracias. Gracias. Representación de la Batalla de Copenhague. En los alrededores nos encontramos edificios como la Embajada de Sudáfrica. Arco del Almirantazgo. Gracias. 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 Teatro Haymarket. Gracias. 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 Hotel Café Royal. Edificio London Pavilion. Fuente de Eros. Eros. permanna permísima. Eroshoff. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vista frontal de Eros. 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 Gracias.